Se hizo un show, si se quiere, una serie de críticas en torno a la negativa del gobierno dominicano de no comprar los derechos para transmitir o que se celebre en nuestro país el mismo universo. Este derecho costaba unos 10 millones de dólares, al menos en teoría. Y la frase, al menos en teoría, no es además. La digo con premeditación y quizás alevosía. 10 millones de dólares a la tasa actual que ronda los 55 pesos por un dólar. Por favor, calculenme ahí 55 por 10 millones. Estamos hablando de alrededor 600 millones de pesos. Verifiquen eso, por favor, para que la gente tenga una... 150 millones de pesos. Ok, me dicen aquí que eso hace unos 550 millones de pesos que deberían salir o debieron salir desde el Ministerio de Turismo porque esa es una actividad estrictamente de índole turística, no ni siquiera una actividad de índole cultural. La organizadora del certamen de Miss República o el nombre clave que maneja todo lo que tiene que ver con el sector de concursos de belleza en República Dominicana, una señora de apellidos febles, me parece que Magalice, ¿no?, que tiene ya un buen tiempo manejando este tema, es la máxima figura en el ámbito. Pero de manera, si se quiere, digamos, comedida, hizo su crítica al gobierno en torno a la negativa de él. Y yo quiero sacarla de la ecuación momentáneamente porque lo que viene a continuación es algo grave. Obviamente no puedo acusarla a ella, ni me interesa, no tengo pruebas, o sea, que la saco de él. Porque con 550 millones de pesos bailando en medio, son unas cuantas las cabezas que tienen que. Miren, tocar, a lo que voy, no fue un asunto estrictamente, digamos, de gerencia, de criterio lo que primó allí. Primero, el factor relación pública de cara al aspecto político. Usted no podía justificarle de ninguna manera a la opinión pública invertir 10 millones de dólares en un asunto que el certamen como tal, o sea, tener la propiedad de, costó 20 millones de dólares. Porque en efecto, recientemente se vendió el bendito concurso y lo compró un multimillonario tailandés que hizo el crossover de género, sexo, como usted quiera ponerlo, y él pagó 20 millones. Supuestamente eso costaba 10, como que a usted no le hace sentido. El Miss Universo como tal cuesta 20 millones. Pero el simple derecho por un año para que se celebre allí y transmitirlo cuesta 10 millones, como que no le hace sentido. Usted dirá, bueno, él tiene que recuperar la inversión. Pero caramba, él no va a recuperar esa inversión así atento solamente a la sede y a la transmisión. Por ejemplo, es sabido que la que resulta ganadora del Miss Universo, aunque ella como tal gana dinero, pero también el manejo de su figura durante todo ese año le corresponde al Miss Universo y eso deja dinero. Los patrocinios para los que ella es contratada se le pagan supuestamente al Miss Universo y una parte se le paga a ella, y así sucesivamente. Entonces, él no tendría que verse, o ella, verse obligado a recuperar su dinero de un tablazo. Pero el punto principal no es ese. El punto principal es que se descubrió que el certamen o el derecho, la sede y la transmisión no costaban 10 millones de dólares. Costaba menos. Menos. ¿Qué tanto menos? Por lo menos 2 millones menos. Y 2 millones menos son 110 millones de pesos. En sí, que se pagaran 400 millones aún es mucho dinero. Y estoy diciendo o revelando que al menos 2 millones siendo conservador. Porque el detalle es, y esto sí que el gobierno no se lo podía permitir bajo ningún concepto, era pagar 10 millones para que después se descubriera que el certamen en verdad lo que costaba era 5 millones. Hay un tumbe ahí. Entonces, el gobierno como tal queda embarrado. Pero también, y aquí voy a decir algo, porque hay que ser objetivo, hay que ser justo. Esto le correspondió directamente a David Collado. El ministro de turismo fue quien descubrió la búsqueda. Y es verdad que David Collado está cuidando su imagen. Es verdad que David Collado no está en ese ministerio en búsqueda. Pero eso se debe a que David Collado está trabajando una imagen pulcra porque él no quiere tener una cola que le pisen para cuando le toque ser candidato presidencial por el grupo familiar al cual él obedece o con el cual él despacha, que es el grupo Bichini. Fue David Collado quien se encargó de, digamos, filtrar todo eso, depurarlo. Y yo sorpresa que descubrió, oigan, pero esto no vale 10 millones de dólares. Esto cuesta tanto. Y esos tantos millones, ¿para quién son? Claro, yo no puedo decir. Porque ahí no estaba bailando Magali Feble. En el sentido de que fue ella que lo propuso y fue ella que lo cabildió. Pero no, 10 millones de dólares amerita alguien internamente que tenga peso para comprometer a un ministro. Y si la cosa se pone difícil, hablar directamente con el presidente o mínimo con el ministro de la presidencia. La razón más importante de más peso para rechazar esa vuelta y para no involucrarnos en eso no fue tanto que costaba, que costó 20 millones y que los derechos de la sede iban a costar 10. Esa fue una. Y se sopesó el tema de lo que pudiera decir la opinión pública. Pero, en verdad, lo que hizo que el asunto se cayera de manera definitiva fue descubrir que alguien tenía una búsqueda con eso. Y que David Collado no quiso ser partícipe de esa vuelta. Así de simple. Ese es el behind the scenes detrás de este certamen en donde la Dominicana, por cierto, quedó como segunda finalista. Si no se me escapa, me dicen producción acá que sí, en efecto, segunda finalista. Ganó, ustedes saben, ganó la participante de Estados Unidos. Eso acá en nuestro país trajo debate. Pero alguien tenía que decirlo y se dijo acá en dónde se cae el show. No tanto por el tema, ojo con esto, que si yo estoy hablando de esto, no es tanto por el tema del Miss Universo. Yo lo estoy hablando porque aquí primó el interés de un funcionario en que no se le involucrara con un escándalo. Pero esto no necesariamente tiene por qué obedecer a un tema de pulcritud, sino a que ese funcionario calculó de manera sabia e inteligente que verse involucrado en eso y de repente comprometerse a recibir dos o tres cheles. Sacrificaba y comprometía un proyecto más importante y valedero que era básicamente ser una opción real de poder de cara a la presidencia de la república. Yo particularmente digo que ese mismo David Collado es el mesías salvador del PRM, al cual se estaba refiriendo hace unas cuantas semanas, Lisandro Macarrulla, ex ministro de la presidencia, quien hizo advertencias sin mencionar nombre de un líder X. Pero todos sabemos que se estaba refiriendo por Dios a Luis Abinader. No podemos ser tan ingenuos. Hay colegas que me dijeron, no, él se está refiriendo a Leonel. Bueno, en efecto, que sepa yo, la relación de Lisandro Macarrulla con Leonel es muy buena, muy humanamente cálida, pero en el momento que él anuncia la llegada de un mesías dentro de la organización política en cuestión, es evidente que se está refiriendo a Luis Abinader. Ahora, ¿es o no es David Collado? Yo digo que sí. Yo digo que ese mesías puede ser en efecto David Collado, el mismo que procurando cuidar su imagen, mantenerla inmaculada, impólita, intachable, para no tener una cola que le pisen a la hora de aspirar, le dijo que no es a vuelta del mismo universo. Ese concurso no costaba 10 millones. Eso es mentira. Costaba 10 millones en República Dominicana. Solamente aquí. Y hay otro punto también. A veces tengo la manía de dejar lo mejor para el final. ¿Ustedes creen que si David Collado se metía en eso y se clavaba una comisión de 10, 15 millones de pesos, ¿ustedes creen que eso se iba a quedar así? Inmediatamente se consumara eso. Ya todos los elementos políticos y empresariales que quieren propiciar, sacar de circulación a ese posible candidato, ¡Pum! Tiran eso. Un reportaje con Nuria, uno con Alicia, etcétera, etcétera. Porque así es que se hace. Esa es la jugada. Esa es la movida. Pero me parece más que evidente que David Collado sabe que eso se maneja así. Y no solo no entró en la vuelta, sino que propició para que se le diera tabla abajo y para que eso no caminara. Y ahí uno pudiera pensar que fue, digamos, consecuente con el presidente Luis Abinader que lo salvó de ese escándalo. Salvó a la administración del PRM de caer en esa vuelta cuando de repente yo pienso que quizás eso era lo conveniente. lo conveniente para que allanara el camino para que en efecto siguiera cobrando fuerza la narrativa, la hipótesis del Mesías necesario dentro del PRM.